Máximo común divisor de monomios Para hallar el máximo común divisor de estos monomios, primero debe sacarse el máximo común divisor de sus coeficientes, 12 y 18 Mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9, mitad de 6 es 3, mitad de 9 no hay, por lo tanto se repite el 9 Tercia de 3, 1, tercia de 9, 3, tercia de 3, 1, tercia de 1 no hay Este 2 se marca porque divide al 12 y también divide al 18 Este 2 no se marca porque solo divide al 6 y no divide al 9 Este 3 se marca porque divide al 3 y también divide al 9 Este último 3 no se marca porque solo divide al 3 y no divide al 1 El máximo común divisor es la multiplicación de los números marcados, 2 por 3, 6 Se elige la letra N porque está repetida en los dos monomios Se elige el exponente 2 porque es el menor de los exponentes N cuadrado, N al cubo, el menor exponente es 2, por eso se elige N cuadrado Se elige la letra Y porque está repetida en los dos monomios Y al cubo y Y elevado a la 1 El menor de sus exponentes es Y elevado a la 1 Porque el menor número entre 3 y 1 es 1 El 1 no es necesario notarlo, se sobreentiende La letra X no está repetida La letra A tampoco está repetida No forman parte del máximo común divisor Calcular el máximo común divisor de los siguientes monomios